Quieres que me pongas rudo, eh Oh my gosh Seguimos Cantando y tocando Por todo México Esto es Nada más para calentar motores ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Y con esto Reafirmamos que somos por un reto y sabor tropical No aceptes imitaciones Sonido con parra ¡Órale! ¡Seguimos! ¡Aplaudete la línea del éxito! ¡Ay, coloma! ¡AGM! ¡Ay, coloma! ¡Bumba! 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 ¡Pon eche pasito! ¡Pon ese pasito! ¡Bumba! ¡Ja, ja, ja! ¡A Ermón! ¡A lámón! ¡Jajajajaja! 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 ¡Gracias!